Seguimos, que sigan las fiestas señores ¿Dónde está la gente soltera? Arriba La gente mentiola ¿Dónde está? La especial, arriba Eso Bailamos ¡Fuera! ¡Apanile! Oye, bailamos ¡Va, va! ¡Negrito, Iragua! ¡Viscos! Ven y vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Te cruzo cada día que arrolo Y dibujé una pared Tus iniciales De mi mente no sales Y ahora te nace la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo el turrito Diciendo que yo era tu turrito Y ahora te nace la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo el turrito Diciendo que yo era tu turrito En una pared Un hombre contra el mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago Son porque te pienso Si tuviera dimensión Este amor sería inmenso Te amo De usted que empezamos Sea del comienzo Aunque sea tóxico Soy un poquito intenso Somos un clásico Como la cuarenta y quendo Vos sos mi inspiración Son lo más puro que tengo Vos sos los recuerdos Los reglones de los que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime Si entonces corto sigue El que quiera con vos Que se ajusten los botines Que yo no te escribo rima Yo te escribo lo que mi corazón pide Bien y vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Que acaso cada día que enrolo y dibujé Con la pared Tus iniciales En mi mente no sales Y ahora te me hacen la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo el turrito Diciendo que yo era tu turrito Y ahora te me hacen la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo el turrito Diciendo que yo era tu turrito ¡Hala! Bien y vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Te cruzo cada día que enrolo y dibujé Con la pared Tus iniciales De mi mente no sales Sigue la música señores Sigue a Guanile